Hola, buenas tardes. Venimos con el último capítulo de Ancestor's Legacy, el episodio final de la campaña de los eslavos. Asedio de Kiev. Cuando Polestao se entera de la victoria de Mieffislao, lanza su asalto total contra Kiev. Su enorme ejército se aproxima a las murallas de la ciudad, esperando que, al ver su poder, haga que los habitantes decidan abrir sus puertas sin necesidad de luchar. Incluso sin los varegos, Yaroslav no se rinde y la batalla por Kiev será hasta la muerte. Los dracarías estaban ardiendo. Los escasos supervivientes se lanzaron a un río. Solo se hundieron como rocas por el peso de su alma. Los que se han llegado a la río fueron recibidos por una lluvia de fechas. Después de la batalla, sus tropas barrieron en el campo para traer la paz para los que querían ser desechados de luchar. As soon as the Varanguans were there, I sent a messenger to my father. The road to Kiev was secure and Yaroslav City was ready for the taking. Eh, esperaba que tomara, le pedí presuroso, sabiendo que mi padre sentaría la exportación de Kiev a la primera ocasión. Hombre, ni que no conocieras a tu padre, tío. Que se tiró solo contra un ejército. Kiev, 14 de agosto del 1018. ¡Abrid las puertas, hijos de la gran puta! ¡Si lo hacéis ahora, tal vez perdone vuestras vidas! Así sea, nos obligaremos a abrir las puertas y cuando lo hagáis, violaremos a vuestras hijas, mataremos a vuestros hijos, las llevaremos a vuestras mujeres y os dejaremos como pastos, los cuervos. Capturad las aldeas, quemad sus casas, o abren las puertas o se mueren de hambre. ¡Joder! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, quema las cabañas! ¡Use fire! ¡Lancers! ¡Baila, easy! ¡Fieres up! ¡Tears down the building! ¡Oficion! ¡Spirit! ¡To the ground! ¡Axion! ¡One man! ¡Spulsa! ¡To the ground! ¡Aro! ¡Faster! ¡Levelen! ¡To the ground! ¡Volvente! ¡Lo hagan! ¡Me hagan! ¡Aquanto! ¡Me hagan! ¡Alma me! ¡Ap попытeros! ¡¡My, It's back to the ground! ¡Atencinón! Victory! ¿Crees que dejaremos ir esto? ¡Te equivocas! Acamparemos aquí en las puertas y no puedes hacer una mierda para evitarlo. ¡Preparad las armas de asedio! ¡Construye catapultas! ¡Acercalas a las murallas y espera mi señal! ¡Manos a la obra! ¡Vamos! ¡Losas! ¡Riders! ¡Ranches! ¡Alles, ¡busters! ¡Manos, ¡busters! ¡Suscríbete! Construidos barracones Buah, me sobró metal, bro Destruy the buildings! Over them! They're coming! They are shooting them down! They can hide up there! No fire! No fire! No fire! No fire! No fire! ¡Suscríbete al canal! 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 Arras, warband, get ready, arras, warriors, keep up the face, arches, napsules, shield at warband, arches, shields, listen, onward, get the answers, shields, listen, we've got to move, this is the first of all, what was the fucking food? Ready to fight, fast! Warband! Make care, warband! Onward! Arches, let's go! Shieldman! Para lo siguiente ya voy a necesitar probablemente una raridad. Sigo teniendo menos 20 de comida, bromo. Mala sote, hay que entrar por todo. Now! Posiciones! Shield at warband, keep up the face, get ready, arces, let's go there! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero desciendros de madera, ya tengo ponido estas. ¿Por qué no estás haciendo esto? ¿Te lo explicas? Ya tengo más 10 de comida. Hazme un par de calzas. Hazme un par de calzas. ¡Tenemos que ir! ¡Tenemos que ir! Hazme un par de calzas. ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien! 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 Los balcones, aquí me van a hacer extra. Me los envías para aquí, para el cruce. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te muestran! ¡Match yourselves! ¡Esto lo tomamos ahora pero con el arco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Nos tenemos nuevas herramientas! ¡Vamos! 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 Ah, por eso estabais locos. Llevan todo este tiempo pegando la indolamán bajo una puta tabacera. ¿Qué pesado deja? Creo que estoy tired de que estemos siempre igual. ¡Archers! ¡Vamos! ¡Abo fascinating! ¡They are coming! No hay tiempo que descarzar! ¡Archers! ¡Van! ¡Nos tenemos que defendernos nuestro pueblo! No hay tiempo que descarzar. ¡Los vamos! ¡Archers, Orgut! ¡Nos podemos escuidar en ellos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Archer, warband! ¡Let's go! ¡Los los detenidos! ¡Los detenidos! ¡Los detenidos! ¡Los detenidos! ¡Los detenidos! ¡Atención! ¡Kill them! ¡Pero vosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡They are shooting at them! ¡Oh, no! ¡No a ver! ¡Pero vosotros! ¡Los detenidos! ¡No a ver! ¡Los detenidos! ¡Vamos a hacer la primera! ¡Gracias! 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 Este último va a ser una catapulta. Pero ya voy preparado para lo que pueda pasar. ¡Gracias! Vale, generamos comida, generamos de todo. ¡Gracias! 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 No puede salir a frente ni... No hay que salir a frente ni... Oye, ah, 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 ah! No, pero te muevas... No seas pesado, ¿no? ¡Cuidado de la pelota! Qué pesado es de gente, tío. ¡Atención! ¡Capsus! Pero qué haces, que no vienes, que te quedas ahí como un retrasado. El catapulto está en camino, pero bueno, tardará lo que tenga que tardar. ¡Atención! ¡We've got eyes on the enemy! ¡Atención! ¡Atención! ¡Incidiremos! ¡Gracias! ¡Ahí va la catapulta! 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 ¡Ata! 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 ¡Me cago! ¡La catapulta está en posición! ¡La catapulta está en posición! ¡Excellent! ¡Atac! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora pegan sus fuerzas contra nosotros. ¡Vamos! 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 ¡Perverten! ¡Vamos, rap! ¡ seinen Tupor ¡Vamos! Y cuando tengo que defender la catapulta? Tranquilo que esto ya no lo vuelvan a tocar. Es que más van chupando se conforman pasan. ¡Let's go then! ¡Quieres! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No quitas! ¡No quitas! ¡No quitas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! . ¡Suscríbete al canal! 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 Podrían haber dejado aquí la caramulta, tal vez. Podrían haber dejado la caramulta, tal vez, tal vez, tal vez. Eh, si se nota que va más rápido. Y ha arreglado. Y la tercera de blindaje que no la tenía ya ni sentía los tíos esos tíos. Qué ridículo blindaje de estos hombres. Qué coño, construye todo. Construye todo si me sobran. No. 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 mira como atraviesa la gente que profesional, esos son buenos conductores y lo demás es tontería la armada se dio en posición, ahora entenderás que hay personas a las que no conviene enfadar creo que es bastante mala idea por vuestra parte si no lo vamos a hacer ya se me vuelve a cargar la tana yo me llego en la vida, sento una carga, agarré, 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 agarré a todos. ¡Eso! pero sé que me llego en la mente, para morar. ahora si me llego en la mente, me llego en la mente si me lleno, me llego en la mente y me llego en la mente. ¡Eso! ¡Eso! ¡Muaca! ¡Muaca! ¡Cuál por ahí! ¡Muaca, por mí! ¡It looks like a good place to hide! ¡Muaca! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Mega vuelta! ¡Mega vuelta! ¡Mega vuelta! ¡Mega vuelta! ¡Mega vuelta! ¡Mega vuelta! ¿Qué? ¿La destruyeron desde abajo? Quizá. ¡Mega vuelta! ¡No me jodas, tío! ¡Mega vuelta! ¡Mega vuelta! ¡Mega vuelta! ¡Mega vuelta! ¡Mega vuelta! ¡No te pierdas! ¡Mega relation! ¡Mega acceleration! ¡Mega Humano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la guerra! ¡Estamos en contra! ¡Estamos en contra! ¡Tenemos que defenderlo! ¡Vamos por aquí! ¡Fuer! ¡No! ¡Arten, one man! ¡Move gritty! ¡Everyone, listen! ¡Apazos! ¡Fuer! ¡Conwards, faster! ¡Fuer! ¡Siege weapon is in place! ¡No, Yanaslav! ¡No verás cómo te viste con el maldito hombre! Se rinden. Salve excelencia, su hermano de Cezca, el discurso de ella, Solarte de Kiev, quiere negociar las condiciones de ser rendición. Seguidme, por favor. Llévanos ante un estimable príncipe. Por favor, acepte estos regalos, como este regalo de Cezca, as a gratitud. Salve mi trono. ¿Qué dice algo? El capítulo completo. Kiev ha sido conquistada. As Boleslav was entering Kiev, he notched his sword over the city's golden gate as any good conqueror would. Kiev was plundered and Jaroslav's family taken as hostages, including one of Jaroslav's sisters, who quickly became my father's new bride. Poland's territory grew, but we still weren't officially a kingdom. As long as I can remember, my father always wanted a crown. He said we were destined for it. He raised me to become a king, to become a part of the royal family. But, despite everything, our newest ally, Henrik II, remained in fact a silent foe, successfully blocking our efforts for kingship. In 1024, however, we saw a glimmer of hope. First, Henrik died, causing a struggle for the crown among its rightful claimants. Soon afterwards, the Pope, who also opposed a Polish coronation, went to meet his maker. My father took advantage of this interregnum and crowned himself a king in the Royal Guinezno Cathedral in 1025. Finally, Poland was a kingdom, rightfully recognized by both the Holy Roman Empire and the papacy. Unfortunately, destiny deemed my father's kingship to be entitled only. Two months after the coronation, his spirit left his body. Yet, what he built was much stronger. Finally, Poland manifested its long-awaited independence as a sovereign state. However, his legacy is not easy to bear, as his impatience and stubbornness created numerous enemies, from both afar and within our newborn kingdom. And, as the new king of Poland, I, Liesko, second of his name, need to deal with all of them. and, as the final word, and, as the end of the day, the end of the day, and, as the end of the day, also, with this, the free mug that I leave during this week so, I hope you liked it. See you next time. Be sure, and, as always, and, above all, be good.